Buenas tardes y bienvenidos todos al Estadio Santiago Bernabéu. A lo largo de nuestros 114 años de historia, hemos ido forjando unas señas de identidad que hoy son reconocidas en todos los rincones del mundo. Unas señas de identidad y unos valores que se han ido transmitiendo de generación en generación y que han estado directamente vinculados a nuestros referentes, a nuestros grandes jugadores. Los futbolistas que han defendido nuestro escudo son los héroes de nuestra leyenda y del más grande de los deportes, gigantes como Alfredo Di Stéfano o como nuestro presidente de honor Paco Gento. El presidente Santiago Bernabéu nos marcó el rumbo y el camino. Por eso pienso que hoy él estaría orgulloso de contar con el mejor heredero de la mayor dinastía de la historia del fútbol. Cristiano, te has convertido en el gran sucesor de aquellos gigantes míticos. Tu trayectoria en el Real Madrid está marcando una época, una de nuestras grandes épocas. Tú perteneces a las emociones de millones de personas, de todas las nacionalidades, de todas las lenguas y de todas las culturas, porque ellos depositan en ti y en tus goles todas sus ilusiones. Tú eres hoy el gran icono del club de las once copas de Europa. Tú eres hoy el símbolo del mejor club de la historia del fútbol. Con el Real Madrid, con tu querido Real Madrid, lo has conquistado todo. Dos copas de Europa en tres años, dos supercopas de Europa, un mundial de clubes, una liga, dos copas del rey, una supercopa de España. Pero además de todo esto, eres ya una leyenda del madridismo, porque te has convertido en el máximo goleador de la historia del Real Madrid. Con 372 goles en 360 partidos. Más de un gol por partido. Eres el máximo goleador de la historia de la Copa de Europa, con 96 goles. Tienes tres balones de oro, cuatro botas de oro, el único jugador de fútbol del mundo que tiene cuatro botas de oro. Un FIFA World Player, dos veces mejor jugador en Europa, tres trofeos pichichi. Y así podemos seguir con multitud de logros y números que te hacen un jugador único e inolvidable. Con más de 50 goles por temporada en los últimos seis años. Y en dos de ellas llegando a los 60 y a los 61. Y por cierto, creo que tras tus éxitos de la pasada temporada con el Real Madrid y con la selección portuguesa, lo justo es que muy pronto tengas un cuarto balón de oro. Hoy es un día muy emocionante y muy especial para quien sentimos al Real Madrid como una parte esencial de nuestras vidas. Porque cuando llegaste a este estadio Santiago Bernabéu, aquel 6 de julio de 2009, sabíamos que llegaba un jugador único. Y sabremos que habrá más, porque tú, al igual que este club, eres insaciable en la búsqueda de nuevos triunfos y de nuevos títulos. Porque tú no te cansas de ganar y por eso el Real Madrid quiere que sigas unido a esta camiseta para siempre. El nombre de Cristiano Ronaldo debe permanecer ligado a la pasión por este escudo. Querido Cristiano, por lo que significas, porque tu ambición es nuestra ambición, porque tus ganas de superación permanentes son también parte de nuestra identidad, porque no te rindes, porque siempre quieres más y por tus goles infinitos. Por todo esto, debes seguir aquí, en tu casa, en el Real Madrid. Hoy renovamos tu vinculación a nuestro club hasta el año 2021. Y vendrán más títulos y tu palmarés seguirá creciendo y seguirás perteneciendo al corazón de millones de madridistas y aficionados al fútbol en todos los continentes. Y como ocurrió con nuestros más grandes héroes, habrá sin lugar a dudas un antes y un después de Cristiano Ronaldo. Cristiano, hace años que uniste tu destino a este club, para que nuestra historia siga siendo aún más grande. La leyenda de un Real Madrid y de un Cristiano Ronaldo eternamente juntos. Felicidades, Cris, y muchas gracias a todos. Aplausos